Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal si no me conoces soy tu amigo a pinceladas hoy es el tercer vídeo de cazando mitos bastante bastante interesante el segundo episodio te explico qué robots te sirven para ser competitivos sin tener la meta un reemplazo del shell un reemplazo del de meter del tifón así que bueno te voy a dejar ese vídeo en el comentario fijado y ya quedan pocos días para que se acabe el sorteo de las armas sonicas también te voy a dejar esos vídeos en el comentario fijado cuál es el objetivo de este episodio de cazando mitos qué robots van a ser nerfeados y cuáles van a seguir siendo muy buena opción para que lo siga subiendo de nivel así que si te gusta esta clase de contenidos dale like y suscríbete al canal para que estés allí activo de todo lo nuevo que vamos sacando acá en el canal de pinceladas fíjense esto está basado en un reporte que hace la gente de habla inglesa relacionada a pixonic no es alguien oficial de pixonic pero si es alguien que trabaja con ellos allí y está bastante interesante yo he venido viendo esto desde hace meses así que todo va a estar dividido en marcas de tiempo para que te guíes mejor si vamos a comenzar rapidito fíjense este es el top meta de los robots más usados yo pienso acá no lo explican pero yo pienso que está basado en liga campeón en general en liga campeón y en ligas bastante competitivas y tipo clan de que nos sirve esta información pinceladas es súper importante que tú sepas que este juego hace balances cada cierto tiempo cuando saca ítems nuevos y prácticamente todas las metas son recicladas es decir hay una meta que explota el robot luego sacan otra meta que explota pero macheta y así sucesivamente el que huela va cambiando teniendo habilidades nuevas y va siendo más fuerte bueno acá nos vamos a dar cuenta qué es lo que está más usando esa gente que gasta dinero en el juego y que el juego cuando saque ítems nuevo eso lo va a nerfear para que esa gente compre lo nuevo así que bueno fíjate tenemos al shell al de meter y al hog en las tres primeras posiciones esas posiciones yo las voy a llamar calientes van a ser las más peligrosas porque estoy casi seguro que van a ser balanceadas el hack ya fue balanceado pero algo me dice que va a volver a ser balanceado así que ojito con eso que mucha gente apenas está subiendo el hog y no tiene ni idea que puede ser balanceado otra vez déjame tu opinión acerca de este top que te parece que vuelvan a balancear al bendito hog y si el shell y el de meterse se necesitan un balance porque allí escuché que va a venir un piloto legendario nuevo un piloto legendario nuevo para que el shell cuando explote va a poder paralizar o suprimir o las dos cosas al mismo tiempo a los enemigos me parece algo desquiciado pero eso me hace pensar ojito con eso que se aproxima una nueva meta de paralización ya tenemos al drone nuevo que lo hace prácticamente te paraliza todo el tiempo y va a hacer un dolor en tú sabes dónde tenemos al fenrir al fafnir y al tifón en las tres siguientes posiciones cuarto y quinto y sexto puesto el fenrir de verdad que sigue siendo muy op pero ojo que puede ser anunciado el piloto bernadette porque está extremadamente chetado con drones t4 de defensa ojito con eso el fafnir de verdad que no sé de dónde diablo sacan a ese robot que está meta porque quién lo tiene pero bueno yo estaba leyendo este reporte y según la gente lo está utilizando con drones t4 y microchips t4 bueno yo no sé quién tiene acceso a eso debe ser gente que gasta dinero porque yo las tengo todo eso en mi cuenta de youtuber porque me lo dan sí así que bueno lo veo como difícil el fafnir no sigue siendo competencia para el hawk por eso pienso que también lo van a nerfear el hawk porque el fafnir necesita ser lo más fuerte el tifón el tifón prácticamente es como una evolución en habilidad así semejante a lo que fue el blitz en su momento una habilidad parecida pero mucho más fuerte el tifón pienso que el tifón tarde o temprano va a ser nerfeado gente porque esa meta siempre la están sacando entonces por allí seguro que se viene algo pero el tifón lo dejaría así como que pendiente si el shell el de mete y el hawk si son calientes a eso lo van a hacer en el feo las últimas tres posiciones las últimas cuatro orochi y gabbana scorpion y blitz el orochi no termina de ser meta porque no es muy bueno no tiene durabilidad y actualmente todo explota todo tiene escudo todo tiene resistencia y tarde o temprano te lo termina matando entonces el orochi pienso que está allí está allí más bien pienso que va a venir un piloto que lo va a chetar más el gabbana y el scorpion y el blitz fíjense que esas opciones están buenas yo te diría que las sigas subiendo de nivel porque según este reporte esas últimas opciones esas últimas tres opciones siempre están entrando y saliendo en la meta si cuando salgan armas escopetas de corto alcance el gabbana y el scorpion puff van a volver a ser meta porque son robots que funcionan muy bien vamos a bajar acá explican cómo hacen las combinaciones de armas pero te voy a explicar estos robots esta parte se trata de robots que sí porque si vas a subirlo de nivel porque funciona muy bien y no van a ser nerfeados tenemos en esta lista a lades ayer te lo recomendé tenemos a la jun tenemos al lich también te lo recomendé ayer el phantom y te he dicho más o menos que me encanta el loki y falcon y nightingale y tir fíjate que el tir está acá porque es muy buena opción para soporte a los titanes estas opciones gente suba la nene de nivel porque funciona muy bien no pierdan su tiempo subiendo un shell un de meter si son free to player porque tarde o temprano esos los van a nerfear en cambio de estas metas funciona muy bien si quizás no es lo más competitivo pero funciona muy bien y tú necesitas tener un hangar que sea bueno si no que sea chetado porque es free to player si ok otra meta que me encantó y yo dije acción se parece al vídeo de mani gaming es más pensé que le habían pasado esto antes a mani gaming porque esto salió hoy pero bueno digamos que es igualito fíjense no es de primer lugar charanga de segundo minos de tercero artur de cuarto y a un min de quinto y kit de último lo único que hizo falta acá en este top de la de la meta del reporte de meta es el titán nuevo que lo puso mani gaming de segundo pero prácticamente dice algo muy similar a lo que dijo mani gaming interesante fíjense que el artur y el la un min si están de cuarto y quinto prácticamente de último yo me pregunto quizás tú te preguntan lo mismo porque diablos los van a enerfear porque si no están en la meta porque los van a enerfear me parece que este este esta parte está como tú sabes así como extraña el charanga es top pero en clanes eso sí lo sé porque me los topo pero casualmente hoy me conseguí un clan con charanga y los volví solo les di por todos lados estos charangas de verdad que bueno ahora las metas de armas esta parte vamos a ver las metas de armas a ver qué posiblemente va a ser enerfeado tenemos las pesadas tenemos a la ember a la sónica devastator a la criogénica glacier y la nueva la nueva gel que nadie tiene digamos que aquí dice mención honorable en ver puede ser que la enerfe gente yo les he dicho que es muy buena yo les he dicho que la saquen pero puede ser que la enerfeen la sónica y la glacier siguen siendo muy buenas pero ya han sido balanceadas y entonces acá te diría que tengas precaución pienso que estas armas mucha gente ya las tiene pero si no las tienes ten cuidado ten cuidado porque esto capaz le pasa algo las armas medianas las armas medianas más usadas fíjate que sigue siendo la havoc que es la sónica la igniter que yo la uso mucho la scuddy que es la nueva y la crío que la criogénica acá te diría que la criogénica sigue si la tienes subiendo sigue subiendo la sin miedo ahora la havoc si algo me dice que van a ser enerfeado otra vez cuando salgan las escopetas nuevas estoy casi seguro de eso y la igniter existe la posibilidad porque es que la igniter es muy buena gente pero a la vez es mala o sea fallas demasiado y no haces daño ok armas livianas tenemos a la blaze tenemos que es la lanzallamas la scatter que es la sónica la escal ojito con esa que es la que es nueva prácticamente que es el misil que te hace explotar esa es muy buena y supuestamente acá tenemos la snagher que es la nueva congeladora así la que parece una scorch que congela bueno de verdad que de esta meta posiblemente no las nerf en de verdad que pienso que estas armas ligeras no hacen mucho daño son buenas porque las combinas con las medianas pero por sí solas no están súper súper chetadas quizás la las sónicas sean algo me creo que las sonicas van a ser nerfeadas porque siempre salen escopetas nuevas pero bueno ajá las armas de los titanes cuáles son las más usadas acá me dice la ron que es la escopeta la began que es la metralleta y la cataclismo que dice que es mención honorable bueno estas dos de verdad que digo que no van a ser nerfeadas pero si tarde o temprano van a ser balanceadas no nerfeadas sustancialmente como le pasó al agendarme porque son armas que funcionan pero no funcionan así súper chetado pero tarde o temprano van a sacar nuevas y les van a dar un balance entonces el slot beta para finalizar tenemos a la squad que es la escopeta y la gretaliator que es la metralleta fíjense que esto es lo que más la gente usa y esta de verdad que no funciona no sé por qué las ponen acá no funciona esta arma no funciona pero bueno los módulos fíjense los módulos que me utiliza la gente pero de verdad que dudo mucho que sean nerfeados el ass stand el anti control y la unidad balanceada puede ser que esto sea nerfeados porque este juego nerfeados pero bueno digamos que es lo más usado y acá entra un top interesante porque tenemos al caníber reactor como un módulo de titán el anti mater y el platet estos dos supuestamente van a ser nerfeados los pilotos los pilotos si han sido nerfeados gente así que es importante tener una idea fíjense que les digo que el fenrir está como intenso porque está en el top allí y está muy pero muy chetado esto este piloto está muy chetado de verdad y este es el top yo diría que quizás bernadette si sea balanceada más adelante porque si ustedes se acuerdan el blitz tenía también 50 puntos de defensa con el con el piloto y luego se los quitaron o tenía 60 algo tenía más y se lo quitaron así que no nos sorprenda si le quitan puntos de defensa al fenrir con bernadette porque es que está muy chetado gente está muy chetado las cosas como son finalmente acá colocan un top de anti meta que dicen que son robots que funcionan bien pero que no son tú sabes la mejor opción el invader el strider el hellborner coyo el hellborner a mí me encanta esto está mal esto está mal pero bueno digamos que está acá en esta en este top y el mender bueno gente me despido espero que esto les sirva más o menos para saber qué es lo que está de meta que va a ser nerfeado que te va a seguir sirviendo subir de nivel y más o menos veas que armas son las que más están utilizando y que posiblemente sean balanceadas cuando salga una meta nueva o parecida a lo que ya existe se les quiere gente bye bye